Si usted es de los que siente que en cualquier momento lo pueden asaltar, que una manifestación se puede volver violenta o que sus vecinos podrían ocasionarle un daño si se llega a quejar por algo, no es el único. En México, 7 de cada 10 personas se sienten inseguras en entornos urbanos, reveló la encuesta nacional de seguridad pública urbana que realiza trimestralmente el Inegi. Y lo que dice la encuesta es que esta percepción va empeorando desde diciembre pasado, cuando el porcentaje era del 65% contra el 70% de los mexicanos que hoy se sienten más inseguros. En el caso específico de Guadalajara, la única ciudad de Jalisco donde se desarrolla la encuesta, la percepción ha mejorado en menos de 1%. De hecho, históricamente la percepción se mantiene como una tendencia de mejoría desde el año 2013, cuando la inseguridad enfrentó picos que ocasionaban que casi 80 de cada 100 jaliscienses se sintieran inseguros de caminar por las calles. En el contexto nacional, los lugares donde los mexicanos se sienten más inseguros son el cajero automático, el transporte público, los bancos, las calles, los mercados y las carreteras, mientras que los lugares más seguros son las casas habitación, las escuelas y los lugares de trabajo. Estos resultados contrastan con el discurso de Enrique Peña Nieto durante la inauguración del tianguis turístico en marzo pasado, donde el presidente presumía el buen ánimo entre la población. Es más, los resultados reportados del Inegi señalan que la Policía Federal y la Gendarmería son las instituciones de seguridad peor evaluadas por los ciudadanos, con 58 y 62 puntos de aprobación sobre 100. Para Señal Informativa, Omar García.